Para seguir impulsando el desarrollo integral del Estado, la Administración Estatal ejecuta acciones y obras que contribuyan a ello, por lo que el pasado 14 de julio, autoridades estatales y municipales en gira de trabajo por el municipio de Ixtacuizcla entregaron más de ocho obras de diferentes rubros. El primer punto, en la comunidad de Atotonilco, se puso en marcha la rehabilitación del sistema de agua potable, donde se invirtieron 2.66 millones de pesos. También se entregaron acciones en el programa de pisos y techos, donde en el 2011 al 2013 en el municipio se han realizado 576 acciones para beneficio de 455 familias, con un monto superior de 3.4 millones de pesos. La directora de Desarrollo Social de la Secretaría de Planación y Finanzas, Mónica Trinidad Montiel, informó que en el 2013 en pisos y techos se invirtieron 1.300.000 pesos con material gratuito. A cada una de sus casas les está llegando el material sin que tengan ellos algún gasto. Este año, de acuerdo a las zonas que nos están enviando autorizadas por Cedesol, tenemos un número de beneficiarios aprobados solamente de aquí de la comunidad de Atotonilco, son 64, porque es la que cubre los requisitos para poderla sacar del atraso que venía presentando la comunidad. Después de la entrega de placas del programa, el gobernador Mariano González Arur, quien realizaba su visita 16 por el municipio, informó que este año se ven beneficiadas 30 familias de Atotonilco en pisos y techos. De esta manera, no sólo estarán más seguros y protegidos de los calores, de los fríos o de la lluvia durante estas épocas, sino también de las enfermedades, porque se mejora la circunstancia. Desde el inicio de este gobierno, focalizamos los apoyos y programas sociales destinados a proyectos de equipamiento, infraestructura, capacitación y asistencia técnica, para que lleguen a donde se traduzcan en beneficios colectivos, reales y útiles para quienes realmente lo necesitan. Por eso, tan sólo el año pasado, para Iztacuizla y sus comunidades, hicimos una inversión superior a los 6 millones y medio de pesos. Gracias a la extraordinaria coordinación con el gobierno federal y el apoyo decidido del presidente Enrique Peña Nieto a Tlaxcala, llegan mejores tiempos que generarán desarrollo para todos, que mejorarán la calidad y el nivel de vida de la gente. En la misma comunidad, el gobernador constató la supervisión de la entrega de la maquinaria agrícola de la Secretaría de Fomento Agropecuario. Y en la comunidad de Nepopualco se cortó el listón de la pavimentación del camino en Tronque Santa Rosa-Nepopualco, con una inversión de 9.58 millones de pesos, en más de 3 kilómetros. También se entregó la rehabilitación de la unidad médica tipo CC1, donde se invirtieron 430 mil pesos. Una de las beneficiadas, Olimpia Doroteo Cruz agradeció las acciones realizadas. A nombre de todos los habitantes de la comunidad de San Juan de Popualco, agradecerle por el apoyo que nos ha brindado en la rehabilitación de esta unidad médica, así como también el abastecimiento de los medicamentos y del personal médico, ya que anteriormente nuestra comunidad, como podrá darse cuenta, está en una zona marginada y no será imposible contar con estos servicios, acudir más que nada a la ciudad de Tlaxcala. Entonces, con esta rehabilitación, pues nos hace más corta la atención a nuestros habitantes. Además, también agradecerle por la rehabilitación y la extensión de esta carretera, ya que esto nos va a permitir un gran desarrollo a la comunidad y, pues, que nuestros habitantes, tanto ancianos, bueno, personas de la tercera edad, niños y gente en general tenga más acceso a todos los beneficios. El mandatario estatal, Mariano González Arur, informó las acciones que se realizaron en la unidad médica que ahora es un espacio digno que se suma a los 170 rehabilitados. En mi gobierno damos impulso a las obras que realmente le sirvan a la ciudadanía. A la gente, a la que nos debemos. Dirigimos los programas sociales y apoyos para que lleguen a quienes de verdad los necesitan. Y trabajamos sin distinguir colores, sin distinguir ideologías, sin distinguir partidos, sin tener clientela. El desarrollo en Tlaxcala es para todos, no para unos cuantos. Hace unos minutos también inauguramos la pavimentación del camino en Tronque, Santa Rosa de Lima, Nepopualco, Octotlapango, de tres y medio kilómetros de longitud, que ya Marcelino, el presidente de comunidad, nos dio las gracias y nos dijo que con esto se va a aumentar la conectividad y, lógicamente, que la productividad de esta zona, que requirió de una inversión cercana a los 10 millones. Beneficiamos así de manera efectiva a todos los habitantes de la zona, al volver más transitable y seguro este tramo. Por último, las autoridades entregaron la rehabilitación del Centro de Salud de la Comunidad de Tenechíecat, donde se rogó 400 mil pesos en diferentes acciones. El alcalde Tomás Vázquez Vázquez señaló que atestigó la entrega de obras pensadas para atender a la ciudadanía. Son obras que tienen que ver con el servicio de salud, con el abastecimiento del agua potable y con la infraestructura educativa. Y también quiero públicamente agradecer al gobernador de Tlaxcala por el esfuerzo que ha desarrollado durante lo que lleva de su gobierno, porque soy un testigo de toda la inversión que ha traído nuestro municipio de Iztacuizcla. Una inversión muy importante en la infraestructura carretera, como lo es el camino que acabamos de acompañar en su inauguración, el tramo carretero que viene de San Juan de Pocualco, aquí en nuestra comunidad pasando por Osotlapango y Xochimilco. Obras que son muy significativas para el progreso de un pueblo. El jefe del Ejecutivo concluyó la gira de trabajo manifestando que Tlaxcala ha cambiado para bien. Y me comprometí a promover la inversión privada, y lo estamos haciendo, y lo estamos logrando, y por eso los indicadores y las estadísticas lo demuestran. Tlaxcala no está igual que hace tres años y medio. Tlaxcala cambió, pero cambió para bien, no para mal. Ahora, en todos los rincones de la geografía de Tlaxcala, hay testigos de las obras públicas, del servicio público y de la introducción de los mismos. Sin duda, sin duda que aún hay tareas pendientes, hay asignaturas pendientes. Nunca me comprometí a resolver todos los problemas de Tlaxcala, porque eso iba a ser una mentira. Ni nunca me comprometí a ayudarles trabajo en el gobierno, porque al contrario, he adelgazado la burocracia estatal, porque era necesario. A cambio de eso, se han creado empleos formales, en más de 11 mil el número, registrados en el Seguro Social. Por último, asevero que Tenexecat es una de las comunidades con menos drenaje del Estado, pero ahora se atiende para cambiar los indicadores. Leonel López, Sistema de Noticias.